Que vivan los hombres Que yo te doy pa' que la des ¿Por qué razón te haces el ciego? Si sabe bien que no te quiere No sigas viviendo de engaño Que si no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Quiero traición a una mujer Pero ya está bueno Que sigas queriendo Sin razón de ser Por tu bien te lo digo Te gusta demasiado Si no puedes olvidarla Esta se va a querer Déjala Y anda a dormir con ella Déjala Y volver el día siguiente Pa' que sepa Pa' que sepa Lo que la mamá te ayuda Ese día le queda la rock club ¡Aplausos! 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 Julio Manuel Datingón Y mi compadre Ale Ramírez Ejemplo de la nueva elección también Amigo, estoy bien preocupado Porque yo sé que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y no es así, la sigues viendo Más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mi consejo Que ganas conseguir la mano Si no te están correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que hace mucho tiempo Yo vengo saliendo Con esa mujer Si no te lo crees Más tu tiempo Que yo quiero Terte un grito Y el que escucha consejos Llega viejo Querido amigo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Oye querido amigo Déjala Búscate otra mujer Déjala Pero búscala ya Déjala Y amanece con ella Déjala Y vuelve al día siguiente Déjala Y no pida Y no pida Y la ropa Cógela tú Déjala Y vuelve otra vez Déjala Y amanece otra vez Con la nueva Y saca Déjala Utiliza Utiliza dovela Que si se apaga una Que le aprendí a la otra Que si se apaga una Que le aprendí a la otra Déjala Que va a acabar contigo Déjala Pero en todo caso En todo caso De mamá pa' acá Que vivan las mujeres Que vivan Que no sean pendejas Allí para adelante Ay que está en la moda He dicho